Soy capacitadora del Consejo Nacional Electoral, la que vengo a impartir para los miembros de la Junta Receptora del Voto. ¿En el Cantón Puerto? En el Cantón Puerto López, Machalilla y tenemos a Langu y Las Tunas. ¿Acerca de... en qué consiste la capacitación? ¿Para la consulta popular? Exactamente, en la consulta popular y las preguntas de referéndum. En eso, para las elecciones que son el 4 de febrero del 2018. En el Cantón son, ya no digo los recintos electorales, ¿no? ¿Cuántos casos están habilitados? ¿Cuántas subregantes le vamos a tener? ¿Tenemos esos datos al momento o solo es la capacitación? Solamente yo estoy apta para dar lo que son las capacitaciones. ¿Qué le podemos decir, en todo caso, con estas capacitaciones, a quienes vayan a ser parte de la misma? Exactamente, a todas las personas que forman parte de la Junta Receptora del Voto, por favor, acercarse a las capacitaciones que se van a dar aquí en el municipio del Cantón Puerto López. Y también andamos con otro compañero que nos está ayudando con lo que son las capacitaciones. Para que así, el día 4 de febrero, tengamos cero inconsistencias en las urnas. ¿Cómo saber si está considerado dentro de lo que son las mesas? Ellos pueden aplicar en la página del CNE y verificar sus datos si forman parte de la Junta Receptora del Voto. ¿En internet, en la página del CNE? Exactamente, en el internet. Finalmente, entonces, ¿para cuándo está prevista la consulta? La campaña empieza desde ahora, tengo entendido. Exactamente, ya la campaña empieza desde ahora. Nosotros, como capacitadores, tenemos la potestad de, valga la redundancia, de capacitar a los miembros de la Junta Receptora del Voto, para así, como le indicaba, hacer inconsistencias y que todo el proceso salga en perfectas condiciones. Correcto. En todo caso, don Silvio, vemos ahí que la compañera ha traído los formatos ilustrativos acerca de lo que es esta capacitación y va a ser fundamental, ya que la consulta popular va a tomar grandes decisiones para buscar una inestabilidad política en nuestro país. Finalmente, la compañera le da su mensaje. Les doy el mensaje a todos los miembros de la Junta Receptora del Voto y a los ciudadanos que, por favor, elijamos con responsabilidad y que todas las personas estemos altas para ese momento de las elecciones y que, por favor, a los miembros de la Junta Receptora del Voto se acerquen al municipio para que reciban las capacitaciones. Estamos aquí a partir de las 9 de la mañana a 11 y también tenemos el horario de 3 de la tarde a 5 de la tarde.